Mirad esto, de la cena de ayer. ¿Veis aquí? ¿Podéis ver? Mister Abel Rincón. Este fue el menú que comimos anoche. Solo los old school recordarán esta raqueta. Wilson Hammer 2.7. ¿Te acuerdas que iba? Dos puntos tal, dos puntos... Cambiados, ya nos vamos a la última acción de tenis 8 en este viaje. Hoy no es un club de tenis, no sabemos dónde vamos. Media hora de Harare, de la capital, de donde estamos. Sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy mejor. Pero mirad, no te sientes mejor hoy. Te sientes como... Me, apretado como un muñeco. Mata, ¿qué es el G? Ah, esto es perfecto, man. Estamos como a 30 minutos del centro de Harare, de la capital. En el suburbio. Pero esto está muy bien. Pensaba que pararíamos en cualquier campo de por ahí. Llevamos un problema, que veníamos de un backup muy fuerte. Siempre queremos, yo quería más cacao, ¿eh? Quería más destrucción, así, pero está... Una pista súper bonita, ¿eh? No, 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 no. ¿Te gusta más precio o algo? Sí. Sí, bien. Sí. Mirad esto que ponen aquí en la red de la ITF. No se puede revender. No se puede revender. Sí. El cordaje es roto, por supuesto, todo. Sí. Sí, sí. Hoy no hay seminario. Hoy es... A divertirnos. Hoy ya es el último día, a pasarlo bien con los chicos, a jugar y... ¿Quieres hablar con la cámara? ¿No? No hay seminario con coach, sino que es... Pasarlo bien con... Con los niños. ¿Quieres un bol? ¿Tienes bol? ¡Bien! ¡Solid! ¡Solid! ¡Perfecto! ¡Ah! 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 Y aprovechando que voy a hacer este viaje, os voy a introducir al sponsor de este vídeo. Ya hemos colaborado un montón de veces. Es algo que utilizo siempre cuando viajo al extranjero. Y esto que utilizo siempre cuando viajo es Surfshark. ¿Qué es Surfshark? Fácil. Surfshark es un servicio VPN, Virtual Private Network. Lo que hace es conectarte a una red segura, estés donde estés, te puedes conectar a una red IP de España. Yo puedo estar en Zimbabue, pero puedo estar conectado como si estuviera en España. Ya sabéis que si por ejemplo hacéis búsquedas de vuelos cuando vais a viajar o hoteles, os están rastreando con la IP. ¿Qué pasa? Que cuantas más veces entras con tu IP buscando esos vuelos o esos hoteles, los precios mágicamente encarecen. También con Surfshark te conectas a una conexión, te conectas a una conexión, a una conexión encriptada y por ejemplo en Zimbabue me conectaré en wifi de sitios que no sé. Lo que puede pasar con esas conexiones es que te pueden hackear, te pueden rastrear, bueno, pueden pasar cosas que no nos apetece que pasen. En definitiva, conexión con Surfshark es igual a seguridad. Os voy a dejar mi código de descuento por si queréis utilizarlo, 85% de descuento y 3 meses gratis con mi código. Nada, Surfshark, una vez más, gracias por colaborar con este canal. Hay un entrenador que he visto que es el que más... Esto pasa en todos lados y hay gente que le pone más ganas y menos ganas. He visto uno que está con los niños pequeños que le ha puesto muchas ganas y le voy a dar uno de los polos que me dio la costa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Gracias! ¡Lo has hecho! ¡Buen trabajo, hermano! ¡AL wage, alas,älle... ¡Suscríbete al canal! Este no ha acabado, nos vamos de cena con... nos vamos a la embajada de España No, perdona, a la residencia de la embajadora de España a cenar No creo que pueda... Grabar Llevarme, no sé Grabar... bueno Por lo que me dio velito Y con las zapatillas de tenis que estuvimos usando toda la semana Porque las otras regalé, así que no tengo más ropa Nada más Nos llevamos regalitos, ¿no? Si puedo grabar, grabaré con el móvil Bueno, ya estamos de vuelta No, no... Al final, tanto que me decía, eh, sí, grabo, grabo, nada No, no, no... no era el sitio en el momento Es más, hemos preguntado Durante la cena, Martín la ha tirado y ha dicho Oye, ¿podemos hacer una foto o una...? Dice, si es para uso personal, sí ¿No? O sea que... Aquí una foto del plato Y aquí una foto del menú Pero ya está Ah, no, no puedo colgarlo Claro, eso no es personal Esto del YouTube Por eso, o sea, que no puedo compartirlo, es verdad El mundo del deporte a lo que nos lleva A comer con la embajadora de Zimbabue en Zimbabue O sea, la embajadora de España en Zimbabue Muy buena experiencia, ¿verdad? Muy buena La manera que nos trató esta gente No, 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 de locos No hay manera de agradecerlo, de verdad Es imposible poder agradecer como... Porque yo ahora pienso, y se lo he dicho Ahora ya estábamos hablando en tono un poco más distendido Al final de la cena Y al secretario general Claro, yo llegué aquí a Zimbabue Y cogí el teléfono como si fuera mi mejor amigo ¡Diego! ¡Eh! Que estamos aquí en Zimbabue Que hemos vuelto Y tenemos un problema con las maletas Así, ¿eh? Como si... No, no... Mensajito Hola, Diego Soy Abel De tal acuerdo de Zimbabue Del año pasado ¿Nos podrían nos ayudar? Te mando un... Te mando un correo No, no Llamada directa Apelo Bueno, si queréis saber lo que se cena en la... En la residencia de la embajadora ¿Es sopa de tomate? ¿Rabo de toro? ¿Tarta de manzana? Que bien, ¿eh? Porque yo pensé que si ponía algo que no podía comer Me la tenía que tragar Iba a comer pan Ya te he visto Ya te he visto que la sopa no la has tocado No, la sopa no la toqué ¿Te ha puesto cara? Mi cámara me voy diciendo No la toma ¿Cómo no vas a tomar la sopa? ¿Cómo no vas a tomar la sopa? Bueno Ya nos vamos Zimbabue 10 horas hasta Doha Y luego vuelo nocturno Hasta Barcelona Llegamos mañana a las 7 de la mañana Son las 10 de la mañana Mirad esto De la cena de ayer ¿Veis aquí? ¿Podéis ver? Aquí Mister Abel Rincón Este fue el menú Que comimos Anoche Colaboración entre la Real Federación Española de Tennis La ONG Total Greenness International Tennis Y la asociación Tennis Aid En la gira de entrenamientos de Zimbabue Teníamos esto en la mesa Ahí Al lado de De los platos Ya, lo de ayer no tiene sentido ¿No es espectacular Que la recepcionista del hotel se llama Talent? ¿Qué más nombres así Amazing Una de las niñas ¿Qué más nombres de Zimbabue ¿Qué más nombres de Zimbabue